La que te dijo con vacío se llena y con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquilla que no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que no subes, te conseguiste nueva novia Lo que ya no sabes que tú todavía me estás viendo todas las historias Bebé, ¿qué fue? Lo que fue mi traga y yo Casi buscando vela, si sabes que yo lo dejo repito Mira como parte fe, mi cuerpo me lo compito Y de qué me está tirando camelo, yo te tengo bonito Vente con la mano me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que tú nunca has sentido Si hasta la vida no me dolió Vente con la mano me dolió, y lo que tú Vente con la mano me da料 Vente con la mano me dolió